Hablar de Enrique Blanco es traer por los moños una historia de un personaje legendario de nuestro país quien luego se convirtió en una leyenda y también se conoce como el conquistador de las montañas pero quien diría que 84 años más tarde es un joven de nombre Enrique Blanco Juachín pero nada que ver con la fantasía popular que vivió República Dominicana en el 1936 sino la de un muchacho con una historia inspiradora y que si peleó pero peleó con el hambre peleó con las vicisitudes y todos los obstáculos que generalmente pasa una persona de muy pero de muy escasos recursos económicos Ya a los 12 años me convertí en un limpia botas de 12 a 15 años era yo un experto en esa materia y ya para mis 15 años me convertí de limpia botas a cobrador de autobús de Inver a Luperón sin embargo a pesar de las vicisitudes nunca me rendí en los estudios solía ir en las mañanas a la escuela y en las tardes a limpiar zapatos se crió en un batey en una comunidad pobre donde la gente vive de la plantación de cañas de azúcar pero a los 20 años se fue a Santiago de los Caballeros con la única finalidad de convertir todos sus sueños sueños que la plantación de caña y el olor verde del campo fueron testigos Limpiando zapatos lo que yo recaudaba había una distribución a mi mamá era quien le daba el dinero para que de esta forma pudiese comprar los utensilios escolares para nosotros es decir, esa educación financiera de forma empírica adquirida por mi madre y por las limpia botas me ayudó a crecer y a gestionar lo que es mi dinero Enrique es una persona como tú y como yo que ha soñado tener una vida normal pero a la que un día le han sucedido cosas que le han cambiado radicalmente la vida Hablar de resiliencia me hace llorar porque esa transición de vida de limpia botas, cobrador de autobús a hoy en día médico pasante, orador motivacional escritor de un libro cuyo título es Un Guerrero de la Vida de Enrique Blanco Joachim y además profesor eso no ha sido fácil porque la verdad me ha tocado luchar y luché como un gran guerrero tuve que vivirlo cuando yo era estudiante de medicina y a la vez estudiante del inglés solía ir a la carrera de medicina de 8 de la mañana a 5 de la tarde luego de 6 pm a 10 de la noche hacia el inglés y de ahí de 10 y media pm a las 2 de la mañana iba a trabajar en un trabajo de tiempo medio en un call center honestamente de regreso a mi casa a veces entraba y sobre la mesa no había nada, ni un pan yo sé que no era fácil pero al fin y al cabo encontré resultados positivos la vida a él lo ha gratificado con ser médico orador motivacional profesor de inglés y español líder comunitario y escritor retornaste años después a tu batey pero de una manera ya como de tu devolverle a lo que ese batey ese lugar que te vio nacer devolverle un poco hacemos operativos médicos regalamos comida ropas juguetes a los niños de hecho damos charlas de educación sexual es una forma de devolver a esa población lo que me han dado o sea cuando tú contribuyes con tu población eso te hace grande Enrique es una persona que ha hecho cosas extraordinarias y a pesar de las dificultades ha logrado superarse a sí mismo y dar ejemplo de su vida doy conferencias en Miami a veces y recientemente fui entrevistado por un norteamericano de Nueva York que me invitó para Nueva York cuando ya cesa la pandemia joven si me estás escuchando tengo algo para ti tu historia no es tu destino si lo puedes imaginar lo puedes obtener es un asunto de estado mental si podemos cambiar la mente podemos cambiar todo ahora bien tal vez no sea fácil pero tampoco imposible es un asunto de actitud si tienes la actitud lo puedes obtener para Telenoticias Onelio Domínguez